Muy buenas chicos que tal, soy Bale y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale En el día de hoy toca jugar el torneo real que acaba de salir recientemente dentro de Clash Royale Como todas las temporadas sabéis que sucede y para eso os voy a traer los que para mi son los 3 mejores mazos Ahora mismo para jugar este torneo real y obtener un buen éxito Me vais a acompañar por aquí, el primero va a ser gigante cementerio con reina arquera y con esbirros No os voy a recomendar cambios de la reina arquera, más que nada porque en el torneo real te dejan usar todas las cartas Aunque seáis niveles 12, nivel 13, en fin, que no seáis niveles 14 Pero básicamente si alguno se siente como con la reina arquera porque no ha podido utilizarla demasiado Podéis poner mosquetera o bruja y si hacéis ese cambio también podríais meter bats por esbirros El resto del mazo ya lo tenéis más que claro, príncipe que ahora puede saltar el río como un montapuerco Beneficio bastante interesante para esa carta De segundo mazo tenemos este gigante noble de rey esqueleto que ya ha llevado bastante tiempo en el meta Pero antes estaba jugando con ejércitos de esqueletos Lo que pasa es que la lapia es un poquito más sólida como estructura para defender ciertas cosas y tirar un poquito de magia Así que otro muy buen mazo este de gigante noble Y por último tenemos sabueso de lava, siempre está fuerte en la royal En esta ocasión sabéis que el globo está todavía un poco complicado Entonces esta versión de rey esqueleto se adapta a la perfección al meta que tenemos Podéis poner por aquí, por esta jaula del forzudo, una lapia Pero yo la verdad que prefiero la jaula del forzudo porque para defender reina arquera es lo mismo Vais a tener muchas mejores defensas contra puercos, noble, monta y todas esas cosas Y luego también podríais cambiar el mega esbirro por un dragón infernal Pero yo la verdad que lo veo bastante sólido Tres partidas con cada mazo y vamos ya con la primera Primera partida por aquí no es toda contra el compañero magnus He elegido el gigante cementerio más que nada para empezar con algo tranqui Y por cierto quería agradeceros el feedback que estáis dando en los comentarios Por los últimos vídeos que la verdad que está siendo espectacular Y me pone muy contento que se toméis ese tiempo en dar las indicaciones que queréis que traigamos al canal Que al final todo esto es para mejorar el contenido y que vosotros podáis disfrutar un poquito más Por cierto también quiero que me pongáis en los comentarios y que me seáis totalmente sincero Porque yo sé que he tardado un poquito en subir el vídeo desde que evidentemente sale el torneo mundial Porque hay que grabarlo y todo eso ¿Cuántos de vosotros ya habéis jugado absolutamente todas las partidas del torneo mundial? Como cuáles enfermos que suele pasar mucho De hecho en el clan en cuanto ha salido el torneo real Alguien ha puesto por favor me pueden recomendar un mazo para el torneo mundial Gente cálmense un poquito Dejen que la gente más tryhard juegue Y luego ya van viendo el meta que se queda por ahí Por cierto nuestro compañero tiene Bueno ya me lo ha dicho él directamente con ese golem Así que no tengo que comentaros demasiado Creo que con esos esbirros podemos tradear bastante bien al golem Por cierto llevamos esbirros en el mazo Porque al tener reina arquera Pensad que no es como una bruja, no es como una mosquetera Una vez tengamos una reina arquera en el campo No vamos a poder acumular dos Entonces los bats se quedarían un poquito débiles Si nos consiguen matar a la reina arquera por ahí con un rayo Y tenemos que volver a ciclarla O alguna cosa por el estilo Contra cualquier mazo de aire Metemos la invisibilidad por ahí Protegemos tranquilamente a nuestra reina arquera Y eso que si no me equivoco debería de ser torre O al menos le vamos a forzar mucho elixir Que es lo importante Creo que este señor tenía barbarrel A ver si en una de esas gasta el barbarrel Ahora que esa torre no la hemos tirado Pero si la tenemos a tiro de hechizos Y nos vamos a ir directamente por el otro lado Más que nada porque si tú tiras los hechizos aquí Cualenferon para tumbar la torre Se te va a dificultar mucho más llegar a la segunda torre Ya que evidentemente cuando se activa la torre El rey es más difícil que el cementerio consiga hacer un poco de daño Amigo necesito que me gastes el barbarrel Y te voy a tratar de tumbarlo a la torre Con un ejército de esqueletos Y un cementerio al puente Pero vamos que no creo que sea la elección que va a tomar este compañero Mirad vamos a meter ya al ejército Porque si tiro directamente los esbirros Él me metería a Baby Dragon y así En lo que él tarda en tirar el barbarrel le hacemos un poquito de daño al golem Y nos lo vamos quitando de en medio Vale aquí vamos a usar gigante en defensa Vamos a protegerlo primero a Reina Arquera con su invisibilidad Que para algo la tiene Y aquí metemos al gigante que ponga un poco el pecho Ahora los esbirros al lado Y más o menos vamos a conseguir defender de una forma bastante efectiva Para no tener demasiados problemas Y creo que no le va a dar ni siquiera tiempo a hacer otro ataque con el golem Aquí tenemos otra invisibilidad a Reina Arquera Evidentemente si podemos tradear dragones Lo vamos a aprovechar rápidamente Metemos cementerio con ejército de esqueletos porque ha gastado el horroarril Que es lo que ya vamos buscando desde hace rato Le debería caer esta torre Esta creo que la tenemos a tiro de hechizos Aunque no recuerdo si las flechas que están dando Si porque ahora en las reglas de torneo Recuerda que son a nivel 11 y no a nivel 9 como eran anteriormente Ganamos así la primera partida contra el compañero Magnus Y vamos directamente con una segunda Segunda partida por aquí No es toda contra el crack de Enzo Quilo Del clan Mosquetera Creo que pone ahí si no me falla demasiado la traducción Le voy a empezar ciclando con bola de nieve más que nada Porque no es el mazo que lleva y tirar gigante así de primeras Imagínate que te clava un P.E.K.K.A Te clava un pescador y te activa la torre Mejor jugar un poquito más conservador Con Fantasma de Barrel puede ser Britson de Barrelos de Elite Con Reina Arquera puede ser Trio de Mosqueteros Y creo que la verdad a día de hoy no hay demasiado más en el meta Nos cae el mago eléctrico Lo cual nos podría llegar a indicar que es un P.E.K.K.A Carnera que es la otra opción Lo que pasa es que ya no se está jugando tanto Desde que desapareció la bruja madre del meta Entonces yo la había descartado automáticamente A esa Reina Arquera evidentemente la vamos a proteger con la invisibilidad lo antes posible Porque si no la bandida o una carta que el compañero probablemente Ahí está, quiera tirar para quitársela de medio No se hubiesen tradeado a la Reina Arquera fácilmente Aquí le vamos a meter un paseíto al P.E.K.K.A Directamente con el gigante Esbirros para matar a la bandida Y al propio P.E.K.K.A Y buen arquero que acaba de clavar este señor Porque me va a tradear fácilmente a los esbirros Bueno, a uno de ellos no Porque ahora mismo ese esbirro es la resistencia Y le voy a meter un Tuki Dos Tukis Perfecto Me lo hubiese dejado a Tiro de Flechas La verdad que creo que tendría que haber metido las flechas ahí Tiene Barbarrel en ciclo Aquí vamos a poner el ejército de esqueletos más atrás Para no comernos una especie de Prey Y al arquero mágico lo podemos asumir Porque ya venía un poco tocado Y tampoco es plan de gastar elixir Si podemos comernos ese año sin ningún tipo de problema Vale, tiene ariete de batalla con Barbarrel Por eso se me hacía raro que fuese un P.E.K.A ariete Básicamente porque a la carnera sí que tiene sentido acompañarla de Barbarrel Porque distrae a las tropas Pero el ariete no se defiende a sí mismo como la carnera Entonces quizá no sea tan efectivo utilizar ese hechizo Aquí voy a meter la Invisibilidad antes de que se muera Reina Arquera Que si no lo haría meter un Tuki Y lo íbamos a pasar bastante mal Mala Bandida en mi opinión Acaba de gastar Barbarrel Le voy a meter yo directamente el Cementerio El Príncipe que ya veis que mete el Saltito al Montapuerco De una forma espectacular Buen arquero desde atrás Lo bueno que los esqueletos al final se van dividiendo Y van metiendo daño en la torre Vale, mucho cuidado ahora con el Counterpulse Que es ese arquero mágico El Mago Eléctrico Y el ariete de batalla que ha tirado este compañero Meto la Snowball un poquito aquí de costado Aquí vamos a meter Invisibilidad El ejército de esqueletos lo pongo un poco al lado Para que tampoco se pueda quitar el Arquero Mágico Que diga a todos los esqueletos del medio Y un tradeo neutro dentro de lo que cabe Lo malo que creo que voy a tener que sacrificar aquí al Gigante Porque si no la Bandida y el Arquero Mágico Me terminarían partiendo la torre Supongo que pondrá P.E.K.K.A. en algún momento por ahí Próximo Arquero Este nos ha dado un dolor de cabeza increíble Así que al próximo Arquero no nos lo vamos a pensar dos veces Le vamos a meter Flechas y Bola de Nieve Porque si no va a ser imposible de matar Ahora a ver como defendemos Que también tengo yo curiosidad por ahí Creo que voy a meter Cementerio Porque ahora voy a empezar a spamear cartas Entonces tener esqueletos que vayan saliendo Periódicamente por ahí Ahí me va a venir muy bien en esta ocasión Al menos Aquí Invisibilidad para partir al Fantasma Lo que el tipo está distraído por ahí Con los esqueletos Hasta luego el P.E.K.K.A. Y hasta luego el Mago Eléctrico Ahora no atacamos Porque evidentemente hemos perdido nuestra buen condición Así que nos vamos a calmar un poquito Y vamos a jugar un poquito más tranquis Ha gastado el Bar Barrel Eso es positivo para nosotros Aquí podemos meter el Ejército de Esqueletos arriba Porque el Arite tampoco es que tenga tanta vida Entonces con hacerle un poquito de toques Con el Ejército de Esqueletos Ya nos lo quitamos de en medio fácilmente Buena piña Se acaba de llevar el Arquero Mágico de ese Esbirro Mago Eléctrico Demasiado precipitado por su parte Y aquí lo que vamos a hacer Es poner al Gigante de nuevo Para que ponga el pecho En lo que la Reina Arquera Se quita todo de en medio Nos va a meter P.E.K.K.A. Evidentemente ¿Qué pasa? Que al P.E.K.K.A. Más o menos lo tenemos controlado Con la Reina Arquera Y todo eso No vamos a meter el Cementerio Porque el Gigante tiene mucha Muy poca vida Que diga ahora mismo Entonces no podríamos aprovechar Demasiado a nuestra Win Condición Al máximo Flechitas Bola de Nieve Creo que la Bola de Nieve Va a ser muy clave Para alentizar también al P.E.K.K.A. Debería meter Mago Eléctrico Así que no voy a meter Cementerio Pero en una de esas Le voy a hacer un cambio de línea Que no se espere el compañero Ahí está Tenemos el Ejército de Esqueletos Para defender abajo A ver si lo podemos conseguir Sin demasiada complicación Aquí va el Ejército de Esqueletos El Cementerio del otro lado Va a hacer mucho daño Metemos los Esbiros para defender por aquí Tiene que gastar la Bola de Fuego en Defensa Metemos Bola de Nieve Mira que el Gigante sigue golpeando Le hemos forzado un montón de cartas por allí Y dentro de lo que cabe Nos ha salido bastante Pero que bastante bien el Tradeo Príncipe Oscuro Que coloco un poco más al lado Porque veis que cae El Padre Arquero Mágico al Puente Y se nos podría haber liado Pardísima Aquí tenemos que meter unos Esbiros Que si no El Hijo de su Madre El Mago Eléctrico Nos va a tumbar la Torre La verdad que es un matcha Bastante, bastante incómodo No pensaba que iba a ser tan complicado Pero lo está resultando finalmente Aquí invisibilidad a la Reina Arquera Me cargo al Mago Eléctrico Al Arquero Al siguiente Arquero Que ha caído por ahí Los Esqueletos ya están haciendo de las suyas Aquí voy a meter también Un Ejército de Esqueletos Acabas de gastar el Barbarril Compañero La verdad que no sé Cómo este señor está defendido tanto Parece ser el mejor jugador del mundo De Clash Royale Lo hemos encontrado Después de 5 años Cuidado al Mago Eléctrico Que si no me hace mierda la Torre Buen Príncipe Oscuro El Arquero podría llegar a robarnos Pero creo que no lo suficiente Porque no va a pegar 2 a la Torre Aquí Bola de Nieve con el Tementerio Esta partida la verdad que ha sido Una jodida locura Pero bueno La conseguimos ganar contra el Craig Denzo Que le tengo que decir Que ha jugado muy muy bien Le voy a poner por ahí El Buena Partida Vamos ya directamente con la siguiente Os he dicho que iba a jugar Un total de 3 partidas Con cada mazo Lo que pasa que claro Si traemos 3 mazos Se quedaría un vídeo Como de 30 minutos Y siento que no es demasiado agradable Para el espectador El compañero Rivera Ya hemos sacado a nuestra Carta favorita del Clash Royale El gigante noble de confianza Así que estas partidas Hay que ganarlas rapiditas Y al toque tronquito por aquí Hasta luego el lanzardos Que de hecho se iba a desviar al pescador Tampoco era tan necesario El tronco Y ese Rey Esqueleto Mirad que Oye pescador despierta No se si lo habéis visto Que el tipo se ha quedado Como medio enganchado por ahí No quería No se No quería Hacerle daño a la bruja Raras cosas que pasan en Clash Royale Metemos aquí la habilidad Que la tenemos cargada al máximo Así que vamos a aprovecharla Por 2 elixir al final Si tienes la habilidad cargada al máximo La única situación Donde yo no tiraría la habilidad Si la tienes cargada al máximo Es cuando el Rey Esqueleto Este más o menos por aquí Pero por la arena del rival Más que nada Porque los Esqueletos Se van a empezar a dividir Vas a activar la Torre del Rey Y en este caso Con Gigante Noble No afecta mucho Pero en mazos de Sabueso de Lava Algún mazo de Mortero Bait Que tiene Miner de Rey Esqueleto Si que se te puede llegar A complicar un poquito la cosa Así que en esas situaciones Mejor estarse quietecitos Quitar las manos de la pantalla Y no darle al botón amarillo Vale No hemos metido buen daño Eso si No hemos identificado todavía su mazo Tesla Valkiria Bruja El lanzardos El minero Como Win Condition Que supongo que acompañará De algún hechizo Ahí está la Bruja Esto es la verdad Que la fiesta de Esqueletos Porque tú pones Lápida Él pone Bruja Ahora colocas el Rey Esqueleto De hecho él también lo hace Así que esto va a ser una partida Bastante bastante divertida Bolita tronco a la Bruja Nos la quitamos de en medio Oye creo que es de las pocas veces Que he visto en Clash Royale Cementerio con Minero Eso si Más adelante de la partida Cuando nos meta Cementerio Más Miner a la vez Se nos puede llegar a complicar Aquí no se os pongáis nerviosos Porque los Esqueletos Os metan un poquito de daño Porque pensad que vosotros Vais ganando por bastante Y ahora tenéis la opción De hacer ataque a doble línea Por un lado el Girante Noble Por el otro lado El Rey Esqueleto Con la habilidad cargada al máximo Que evidentemente Si el compañero te pone una Valkiria Tendrás que solucionarlo De alguna manera En este caso con un Pescador Para que los Papularis Sigan avanzando Por allí De una forma bastante efectiva Mi Pescador creo que Se va a poner a enganchar Esqueletos Como un boludo Pero bueno Es lo que hay ahora mismo Miner Que llega un poquito tarde Por parte del compañero Hay dos opciones ahora O meto Noble O meto una bola de fuego aquí Y predict de Bruja La verdad que no sé qué hacer Pero aquí vamos a tirar Al Gigante Noble Ya que ha puesto la Bruja Por el otro lado Así que bastante, bastante bien Podríamos calentarnos Y meterle una bola de fuego Al Tesla Pero realmente no creo Ni que vaya a ser necesaria Porque él lo va a vender Torre Así que ahora Lo que hay que hacer Es defender de la forma Más efectiva posible Vale, aquí voy a meter Mi Rey Esqueleto Aquí voy a meter un Tronquito Para limpiar zona Creo que le he dado a Lanzardos Así que bastante guay Nos va a tumbar la Torre Porque hemos gastado El Tronco de Lanzardos Pero eso ya lo sabíamos Aquí el objetivo Es spamear Puerquitos Meter el siguiente Gigante Noble Por aquí Eso entre la Torre Y el Rey y tal Se termina defendiendo No hace falta Que activemos la habilidad Del Rey Esqueleto Porque ya habéis visto Que había caído la Valkiria Por ahí Así que vamos a calmarnos De nuevo un poquito Bueno, los zapis Eliminamos a Lanzardos Nos guardamos el Tronco Que ya estamos viendo Que lo necesitamos O para el Cementerio O para el Ejército de Esqueletos Y cosas del estilo Voy a colocar la Lapiña Por aquí Compañero Llévate cuidado A ver si puedo hacer una cosa Voy a meter Rey Esqueleto por aquí Veis que acaba de gastar la Tesla Entonces voy a activar Noble Voy a meter un Tronco Pero ahí de Ejército de Esqueletos A ver si lo consigo hacer Nah, pero el compañero Finalmente Tampoco tiró su Ejército de Esqueletos Porque no tenía Elixir Había metido el Cementerio El Rey Esqueleto La habilidad Metió absolutamente todo Pero bueno Termina perdiendo la partida Vamos directamente con la siguiente Última partida Con nuestro Gigante Noble Por aquí Me ha tocado defender A un Fantasma Con una Lápida Y a una Carnera Con un Rey Esqueleto Más un Tronco Nuestro compañero Príncipe Oscuro Con Reina Arquera Es muy probable Que lleve Rayo Como hechizo Entonces la carta Que más tendríamos que aprovechar Sería los Tapis E incluso la Lapia No sé si va a haber habilidad De la Reina Arquera De momento el compañero No decide darle al botón amarillo Le voy a poner wow por aquí Porque me sorprende Que alguien a día de hoy En 2022 A 17 de Febrero No active la habilidad De la Reina Arquera Siempre que pueda Porque de verdad os digo Que siempre sale rentable Bueno Al Fantasma No lo vamos a quitar de en medio Con el Rey Esqueleto Más que nada Porque meter los Tapis No tendría mucha lógica Y meter la Bruja Ya sabéis que la tipa A día de hoy En cuanto a tema vida Está un poquito complicada Así que creo que el Rey Esqueleto Es la defensa adecuada Para todo eso Nos lleva el Mega Caballero Que ya habíamos pronosticado por ahí Los Tapis Deberían de ser clave Porque en teoría Su hechizo fuerte Es el Rayo Eso sí Cuidado porque No mata a los Tapis el Rayo Pero sí podría matarnos al Pescador Que el MK salte a los Tapis Y ahí vendría un poco Lo feo Nos vuelve a caer La Reina Arquera Al puente La carta que No sé Creo que más veces Se ha tirado al puente En Clash Royale Porque de verdad Que es espectacular Ponemos por ahí la Bruja Para hacer un poquito de daño Ahora vamos a poner la Lapida Para seguir distrayendo A todas esas cartas En lo que la Bruja Y la Torre Consiguen hacer un buen trabajo Veis la poca vida Que tiene la Bruja Madre A día de hoy O sea Le ha metido un salto El MK Ya no hay Bruja Madre No lo va a contar Durante mucho más tiempo Vale Esa defensa bastante decente Entre comillas Para no tener el Rey Esqueleto En la primera rotación Porque pensad Que si hubiese tenido Zapis Y el Rey Esqueleto Para el MK Habríamos conseguido Defender a la perfección Sin tener que complicarnos Demasiado la vida Pero de vez en cuando También te tienes que Ajustar un poquito El ciclo en Clash Royale Los Zapis para la carnea También son Dios Porque meterle rayo No es una buena decisión Por parte del compañero Lo que me sorprende Que este señor tiene Fantasma Bandida Y Príncipe Oscuro Creo que lo que ha quitado Es el hechizo pequeño O el espíritu eléctrico Que suele ir en ese mazo Nos va a caer Padre MK Ahí no metéis noble No hagáis cosas raras Porque ahí se viene Mega Caballero A la Brujita Si no hay que tirar El Mega Caballero Casi que mejor Porque todo esto Es tradeo de tropas Que yo le voy a hacer Con mis Zapis Que van a seguir avanzando Más adelante Y ahí me va a venir Bastante pero bastante bien Aquí como tengo que esperar A que la Reina Arquera Use su invisibilidad Y que los Zapis La vayan tradeando tranquilamente Para no estar liqueando La mejor opción Es meter gigante noble Por la otra E ir armando Nuestro Bus Pescador Que va a ser clave Para enganchar Príncipe Oscuro Bandida Fantasma Incluso al propio Mega Caballero Aquí voy a tirar los Zapis Que me vienen muy bien Porque ya tipo Se protegen solos del rayo Por así decirlo Rey Esqueleto Más Lápida Esto nos va a permitir Más adelante Hacer un ataque Bueno a doble línea Con todas las almas Cargadas en esa barrita verde De hecho ahí va a meter MK Y aquí el objetivo Es irnos directamente Por este lado Vamos a meter la habilidad Voy a dejar sí Que el MK me salte la torre Para meter ahora Pescador Y activar mi torre central En lo que Los otros Papularis Y el Gigante Noble Van tumbando La torre de este compañero Retargeteamos por ahí Bueno Eso de retargetear No lo tenía yo tan claro Lo que sí que tenía claro Es que el Rey Esqueleto Y el Noble Iban a tumbar la torre Así que ganamos también Esta partida Y vamos ya directamente Con el último mazo Nos toca sacar a Papus A hueso a la cancha Y dadme un segundo Porque viene Monta Más leñador No tengo Jaula del Forzú En ciclo Tampoco tenía el lava Para tirarlo de primera jugada Que a veces es lo más idóneo Dentro de las partidas Y nos hemos comido 1300 de daño Por la rotación royal Imagínate que yo tenía Rey Esqueleto Jaula del Forzú No habría comido nada de daño Para que veáis Lo que puede ser a veces Una partida de Clash Royale Así que hay que llevar Un poquito de cuidado Por cierto Quiero que se quedéis De la partida anterior De esa con el Gigante Noble Que hemos hecho El Olimp Por el lado izquierdo Para luego dejar Que el MK saltase Y terminar activando La Torre del Rey Con el Pescador Eso suele pasar Más o menos similar Contra Gigante Eléctrico Contra P.E.K.K.A. Y contra cosas así Asumes daño Te vas con todo Por el otro lado Y luego defiendes Con el Pescador Porque tu Torre del Rey Evidentemente No se debería de caer A no ser que te venga 4 P.E.K.K.A. Con Furia y Hielo Que no creo que sea el caso Vale, cuidado Porque hay unas flechas Muy buenas Pero yo no tengo Elixir Así que de momento Me voy a calmar un poquito Quiero ver con cuánta vida Se van a quedar Estos Papu Esbirros Mirad Aquí no voy a meter las flechas Porque me interesa Tener algo en el campo Más que nada Porque no tengo la Jorla El Forzudo Él sí vuelve a tener el Monta Si meto las flechas Sería completa ruina Porque no hacen nada Contra Montapuerco Contra Leñador Que era lo siguiente Que quería tirar el compañero Entonces los dragones Habéis visto que han servido Para hacer un poquito de daño Al Leñador Y facilitar la defensa Si no probablemente Habríamos comido Un golpe más De ese Montapuerco Vale, ahora voy a tirar En cuanto pueda Sabueso de Lava Lo que pasa es que El Sabueso de Lava Hay mucha gente Que lo tira de primera jugada Pero lo ideal Sería esperarse Al X2 de Elixir Porque pensad Que nosotros vamos a llegar A una rotación Donde tiremos Sabueso de Lava Dentro del X2 de Elixir Metamos aquí La Jorla del Forzudo Podamos defender al Monta Podamos acompañar Con los dragones Con el Mega Esbirro Y todo eso Y podamos meter Unas flechas A la Horda de Esbirros Para destrozar La vida del compañero Erkan Mirad, aquí lo lógico Que haría todo el mundo Sería tirar Una Jaula del Forzudo Para defender al Príncipe Pero claro Es lo que os he dicho Nosotros tenemos que buscar Ese ciclo Donde vayamos a tirar Sabueso de Lava Como ahora mismo Estemos dentro del X2 de Elixir Y tengamos la Jaula del Forzudo Para defender al Monta Que la voy a tirar ya por aquí En modo Predic Aquí colocamos el Mega Esbirro El Vigidramo se debería De extraer con el Forzudo Así que el Mega Esbirro Después le debería de meter Una linda paliza Y ahora tenemos Lo que buscábamos El Sabueso de Lava Las flechas para acompañar Y matar los Esbirros Tenemos al Papu Esqueleto por ahí Aquí vamos a defender Porque el otro lado Ya se debería de ir tumbando solo Sé que está la habilidad a la mitad Pero ahora lo que yo necesito Es generar unidades por ahí Compañero sigue tirando guardias Veis que se han acumulado Esqueletos por todos lados Y vamos a conseguir así Tumbarle la Torre a este señor Salvo que sea el mejor del mundo Defendiendo Que lo dudo bastante Entonces ya veis Que es cuestión de buscar El ciclo ididonio Para utilizar vuestra wincondición No veis Pero a mi me juega el Lava Clon Y siempre me hacen Lava De primera jugada Ya y así es el que la Royale Champagne ¿Qué quieres que te diga? Ganamos esta primera partida Con el Sabueso de Lava Y vamos directamente Con la última de este vídeo De verdad que yo no entiendo Por qué la gente empieza Tan agresiva las partidas Me ha metido unos rompemuros Estaba yo aquí tranquilamente Bebiendo mi traguito de agua Y me he comido los rompemuros Porque no tenía flechas Para reaccionar De la forma más rápida del mundo Ahora que ha gastado los rompemuros Voy a meter mi Sabueso de Lava Al arquero mágico ese No lo voy a matar Más que nada Porque me quedaría sin elixir Para acompañar al Sabueso de Lava Que es lo que estoy buscando ahora mismo Si acompaña de De esta forma Con el Miner Podemos meter los dragones quietos Más que nada Ahí era mega esbirro Pero claro Si los rompemuros vienen tocados Y los dragones tienen splash Pues vamos a aprovecharlos un poquito No sé si este compañero Va a tener bola de fuego O va a tener tronco Confío en que sea tronco Creo que sí Porque si no Nadie mete ahí una bomber Teniendo la bola de fuego en ciclo Se pone a llorar Pero Fox Ha sido tú el que ha empezado esta guerra Ha empezado full agresivo la partida Haberte relajado mi niño Y seríamos amigos Le he tirado un break por aquí Del arquero mágico Pero ha decidido ponerlo al otro lado Bastante bien pensado por su parte Aún así ya veis que la máquina holadora Se queda viva Porque cambia el tario De al explotar el sabueso de lava Se va directamente al minero Que para algo lo habíamos tirado Hace su función Y terminamos tumbando La torre del compañero Fox Es que ha empezado en la guerra De verdad que yo estaba tranquillito Con mi traguito de agua Lo vuelvo a repetir Y me ha metido rompemuros Arquero caballero Me ha metido absolutamente todo Así que Vamos a por ti compañero Mira de aquí voy a meter las flechas Me voy a guardar la jaula del forzudo Para el caballero O para alguna cosa del estilo Puedo ir metiendo el siguiente sabueso de lava Ahora que no tiro rompemuros Es un buen momento para hacerlo A esos duendes Se les puede asumir Sin ningún tipo de problema Y más sabiendo Que no tiene bola de fuego Porque si no Ya la habría tirado Anteriormente a esa máquina voladora Estamos cerca del por dos Pero vamos Que yo creo que aquí Aún así podemos terminar atacando Metido los dragones esqueletos Que supongo que pondrá bombers Para quitarse los de en medio Y luego el arquero mágico Que trataremos de matar con Miner Aquí si vemos que Primero tira la bomber Antes de que nosotros Vayamos a jugar Nuestros dragones esqueletos Podemos poner la máquina voladora Para matarla desde lejos Así esquivar un poquito esa bomba Y aquí supongo que debería caer algo Para proteger al arquero mágico Que no ha terminado haciéndole el compañero Así que bueno Le vamos a seguir presionando por aquí Sin demasiadas complicaciones Los dragones esqueletos Ahora mismo son gods Contra este señor La verdad que vienen muy Pero que muy bien Supongo que caerá unos rompemuros Tirar Prey de flechas Sería algo heavy O sea Lo podemos intentar Si queréis Pero sería una locura Nos habría salido bien Que básicamente ya se sabía Que el compañero iba a tirar Esos rompemuros O sea Tampoco hace falta ser un genio Más que nada Porque le quedan 25 segundos Tiene que atacar Le va a mi sin desaboso de lava Si no tiene los dragones Los rompemuros que diga Ahora mismo Se le terminaría liando una locura El miner ha sido efectivo de nuevo No consigue proteger a su arquero mágico No tiene el tornado por ahí Así que nos viene bastante Bastante bien Seguimos metiendo la presión Para no dejar a este señor respirar Igual mete un miner A la desesperada Para tumbar la torre Pero vamos Que no creo que sea el caso Voy a tirar unas flechas por aquí Por si aparecieron unos rompemuros Que no ha sido el caso Terminamos arrasando también Al compañero Fox Que me voy a poner a llorar Porque lo había hecho él anteriormente Así que vamos a ir despidiendo Por aquí el vídeo Desde mi punto de vista Estos son los 3 mejores mazos Para el torneo mundial Pero ya sabéis Que en la descripción De los vídeos de torneo mundial Siempre os dejo Los mejores mazos Según Royal API Que sigue las estadísticas De todos los jugadores De Clash Royale Así que me despido por aquí Recuerda utilizar Como siempre El código Bale En la tienda De cualquier juego de Supercell Dejar tu like Y tu suscripción Y nos vemos en el próximo vídeo Bye Chau